Ay, rincón feliz donde nací Ay, tierra de sol, tierra de amor Tienes luna llena sin igual Noches estrelladas, cielo azul Ay, tu amanecer y atardecer Ay, tu anoche siempre me verá Eres la cuarela guaraní Alma y corazón pongo al decir Viva mi patria, tierra gloriosa Viva mi luna tan tropical Porque todo en ti es belleza Lugar querido donde nací Porque harás el paraíso Que Dios bendijo Mi gran nación Ay, tu amanecer y atardecer Ay, tu anoche siempre me verá Eres la cuarela guaraní Alma y corazón pongo al decir Viva mi patria, tierra gloriosa Viva mi luna tan tropical Porque todo en ti es belleza Lugar querido donde nací Porque eres el paraíso Que Dios bendijo Que Dios bendijo Mi gran nación Muchas gracias